Bueno, lo que se está inaugurando es el área nueva de guardia, el sector nuevo de guardia, que consta de una ampliación no solamente del espacio hecho a nuevo, sino también una ampliación en la posibilidad de calidad de atención a los pacientes, que consta de un shock room, un área de atención inmediata, como es el área de reanimación de pacientes, un shock room con dos camas, y un área de observación con diez camas, que es la que estamos viendo actualmente, entre las cuales hay dos camas de observación de paciente crítico, con toda la complejidad necesaria para atender al paciente crítico en su trayecto, en su transición después hacia el área de internación, ya sea de terapia intensiva o de internación general. ¿Qué significa para el trabajo diario este espacio nuevo? Bueno, primero, mejor atención de los pacientes, y para el paciente, calcula que es un área con todas las comodidades que tiene, con toda la tecnología que tiene, ya es un paso muy grande que hemos dado. Y el médico también, porque la infraestructura es mucho más cómoda para trabajar, y puede ofrecer mejor tratamiento a los pacientes. Es un área que realmente hace mucho tiempo que estamos esperando poder inaugurarla, y realmente, bueno, es otro logro que se llegó a cabo, y que, bueno, es realmente muy importante para todos. ¿Esto demanda mayor cantidad de gente trabajando? Sí, en un principio no solamente se cuenta con el espacio, sino con el recurso tecnológico, sino también con lo que es el recurso humano. Obviamente nosotros tenemos un staff médico que está en condiciones de afrontar la atención y el cuidado de este área, que implica, como decía, no solamente mayor espacio, sino mejor y mayor calidad de atención. También mayor y mejor comodidad para el trabajo del profesional, ya que este área incluye un área de estar y un área de descanso para lo que es el personal de enfermería como personal médico. Pero, bueno, siempre en crecimiento del sistema de salud, y con la mayor afluencia de pacientes, siempre estamos al límite con lo que es el staff de personal médico y de enfermería, con lo cual siempre se busca incorporar personal para mejorar el recurso humano.